Muy bien, contento de poder estar en esta fiesta del pimiento tan linda, como dijimos en el escenario, lamentando lo que pasó en el rodeo. Y bueno, con mucha energía positiva más que nada, en estos casos hay que acompañar. Nosotros por las redes sociales estamos diciendo a nuestros fans que traten de acompañar, de llevar alimento, bueno, tratemos de todo, poner un granito de arena para poder salir adelante. Pero bueno, después de eso, apoyando esta fiesta popular también, que la gente también se merecía tener un lindo espectáculo. Y cuando vinimos y dimos todo lo que podemos hacer nosotros, que es cantar y tirar buena onda. Bueno, la gente lo disfrutó, lo bailó, lo gozó, junto a estos casi 40 minutos seguidos de estar arriba sobre el escenario, proyectando estas viejas canciones tan recordadas, como así también las nuevas. Sí, una hora y media de show, que la verdad que está completa, con el último disco que nos trajo tantas satisfacciones como Rock and Tech, con canciones nuevas como Pachamama Ven, y con una puesta en escena nueva en este 2014 que estamos llevando por todo el país. Y bueno, contentos porque nos está dando muchos frutos, y nosotros entregarle a la gente lo que nos da, el cariño que nos da, devolvérselo con puestas en escena, y la verdad traer un show realmente casi internacional. Bueno, estaban diciendo arriba del escenario que van a viajar esta semana también es a Santa Fe. Después, otra de las paradas va a ser aquí en Catamarca, también en el interior de la provincia, en recreo, en el Festival del Cabrito. Festival del Cabrito, también tenemos el Festival de Yocabil, de Santa María, así que vamos a estar volviendo. Y la verdad que Catamarca siempre nos trata bien, y estamos contentos de poder volver, de que la gente nos dé este trato, así que muy contentos. ¿Qué experiencias se llevan de este evento? Muy linda, vos viste cómo estuvo la gente, cómo se divirtió, cómo la pasó bien. A nosotros eso nos da energía, nos da buenas pilas para poder seguir adelante, y bueno, seguir viajando. Bueno, ya viajan esta noche, ya están saliendo. Ya mañana tocamos en San Genaro, Santa Fe, pasado en Pergamino, Buenos Aires, lunes en Cosquín, así que tenemos una girita todavía bastante larga. Bueno, muchísimas gracias por esta nota también para Canal 8, y todo este grupo de comunicadores también que está trabajando en esta importante cobertura. Los seguimos esperando a Catamarca, van a ser siempre bienvenidos. Un abrazo enorme y muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande para ustedes, un abrazo grande del corazón para toda la gente de Rodeo, y bueno, esperemos que salgan adelante. Un abrazo. Muchísimas gracias. Chao. Bueno, recién se bajan los teques del escenario, qué expectativa importante. La gente los recibió de corazón, los recibió muy agradables, disfrutaron casi una hora y media de show aquí en esta 26ª edición del Festival Provincial del Pimiento, en la Merced. Sí, bueno, la verdad que feliz de venir, un día bastante difícil para todos los catamarqueños, por lo sucedido en el Rodeo, en Pomán, bueno, Mauro dijo en el escenario, ¿no? Nosotros nos sumamos, que es bastante, en situaciones así es bastante difícil tocar, pero bueno, recusimos tirar la mejor onda, ir para adelante, creo que las buenas energías hacen que tú vayas para adelante, ¿no? Bueno. Por un lado eso y por otro lado felices que nos den invitamos, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, van a estar también esta semana allí en recreo, en el Festival del Cabrito. Del Cabrito, así es. Bueno, toda la gente en el recreo, aprovecho para invitar, que vayan para allá, es desde 14, 15, 16, en recreo. Bueno, nos vemos y disfrutemos ahí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Siempre serán bienvenidos aquí en nuestra provincia, con esta cartelera, con toda esta música linda que alegra el corazón. Bueno, gracias. La verdad que la pasamos muy bien aquí en Catamarca. Tenemos muchísimos amigos más allá de los excelentes festivales que hay, de la gente tan cálida. Y nos sentimos en casa, así que muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!